La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días 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 ¡Panque! 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 ¡Vamos! 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 Gracias, es un honor para mí cantar una canción como estaba con todos ustedes. ¡Vamos! 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 Voy a apagar el Xbox, en 30 segundos me levanto y lo apago. ¡Vamos! ¡Vamos! La reconciliación ortológica. Y se puede encontrar la música extrañada formando parte de la misma procesa. Ese hermano, lamentablemente, tiende a hacer unas cosas. ¡Vamos! 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 La cara que no puede ver el mar Por una grieta Está por escapar Esa que pudo Por la velocidad El movimiento Nuestra eternidad Siempre cambiando Vuelvo al mar Cantando y cambiando Soy como un río Que cambia y vuelve al mar Cantando y cambiando Agua del río Vuelvo al mar Cantando y cambiando Soy como el río Que cambia y vuelve al mar Cantando y cambiando Habla del río Tratando de volver a mi fuente Para ver que es igual En la memoria De mi cuerpo Hay un río Que muere y nace Cada vez que sale el sol Para el secreto De lo que un día fuimos Antes de haber Perdido De lo que un día fuimos De lo que un día fuimos Y no puede ver el mar Por una grieta Como una grieta Se está por escapar Esa quietud Es pura velocidad El movimiento Nuestra estrella Nuestra estrella Amor Por siempre cambiando Nuestra estrella Y siempre cambiando Vuelve el mar Cantando y cambiando Soy como el río Soy como el río Que cambia y vuelve al mar Cantando y cambiando ¿Qué? Habla del río Vuelve el mar Cantando y cambiando Soy como el río Que cambia y vuelve al mar Cantando y cambiando Agua del río Yo soy como el río Que nace y muere Cantando y cantando Cantando y cambiando No puedo parar El mar El mar Me espera El futuro Me empuja Y me rebeba Vuelve el mar Cantando y cambiando Cosa como el río Que canta Y vuelve al mar Cantando y cambiando Agua del río Vuelve el mar Cantando y cambiando Agua del río Agua del río Que cambia y vuelve al mar Cantando y cambiando Agua del río Agua del río Agua del río Agua del río Cantando y arrivo Agua del río Agua del río Ajame del río El saludo Te saludo Dejá de gritar, Lugo, un poco, please. ¿Qué está poniendo esto? Ciudades gigantes, enormes gorras, viajan torrentes hacia el mar. De un amor que no le va, como viciándole al cielo, nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte, por las ventanas del avión. El progreso que alcanzó, fue un suicidio. La importancia de la portería, el más pesado aún. Para que un juicio final, si ya estamos desechos. Una explosión natural, para una gran selección. Yo te agradezco, porque aquí estoy. Vos sos mi única madre, con alma y vida yo venero tu jardín. Te agradezco, aunque me voy a morir. Haber conchado, por ser parte de la especie, aunque hoy te libraste de un patético destino. No te libraste de nosotros, nuestra desidia. No te libraste de nosotros, nuestra desidia. Como religión se pasea, solo un paquete de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque es mortal. En medio del corazón. Aquí estoy. No hay más o menos. No hay más o menos. ¿Cómo te sentís? Bien, bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya hay más que no voy a morir. agargonzado por salvarte de las presiones que hoy te violan y que paso en el laburo? ah? que paso en el trabajo? no 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 hoy no, hoy viene mi mamá, no estoy... ah llega tu vieja? si, ah y la vas a recibir con un tatu? te va a cagar la puteada el primero que me hizo así fue el este que ando en el cuello cuando andaba el pelo largo y me lo pude hacer y no le dije nada, como andaba el pelo largo no lo miraba pero de tanto y tanto vi estar en la casa y yo sabía que me iba a ver y cuando me lo ve me jala del pelo así para atrás y me dice a ver que tienes ahí, digo es un tatuaje y lo chistoso es que le hace así y se pone saliva en el dedo y me hace así para ver si se quita yo no, no, digo yo, eso se quita una semana, mentira mentira eso espero y es tu respiración entrecortada, ansiedad de buscar y no ver nada que añora regresar a primavera pasado distracción, fascinación a vida dentro de este alimento así como escapas de tu propio misterio y caminas como una zombi por la avenida acelerada a tu vida tras un tesoro que te llevo media vida seguido buscando en un imperio caridad y soy alma mezquina donde abre la luz en la ciudad capaz de iluminar tus sombras que habrá detrás de tanta crueldad como dice a ver hasta los coros vas lo fuiste músico o no? no conmigo pero yo iba a ver a todas estas bandas yo iba a ir de chiquitito lo distinto si claro es un montón yo de rock nacional argentino porque de chiquitito que yo iba a todo me encantaba ir a recitar pero haces concierto a ti? no, no es lo mismo acá que en Argentina en Argentina es una fiesta el recitar Juan por lo menos cuando iba yo y solo hay alma dormida este se separo de la banda pero cuando era la bar sweeper grabada yo lo fui a ver antes de que saquen el primer disco en el disco Correo en la ciudad Juan por lo menos conocidos mundiales lo que yo conozco como saben las notas verdes si uuuh esos, pero esos son españoles ah, yo tengo todos los discos de ricky bumbur y me voy de lado donde habrá en la ciudad donde habrá en la ciudad de tanta cruz de tanta cruz podrás desactivar la bomba podrás desactivar tu bomba podrás lo que más pega por ahí son las bandas ¿no? ¿en qué sentido? rock o... si bueno, no sé, ahora hay una música así como cumbia y esas cosas que allá se escucha yo cuando yo era 17, 18 años así no existía esa música y si existía no sé, yo no la conocía nunca la había escuchado no sabía en la televisión ahora casi todo el mundo escucha esa música es como la música de moda claro, pero lo fuerte siempre ha sido este género bueno, te vuelvo y te repito no sé, yo hace 16 años creo acá no sé lo que pasó en el... yo voy a seguir escuchando rock argentino porque para mí es lo mejor que es ahora todo eso cumbi y todo eso que sé yo, no sé porque no... no es mi onda ¿viste? Miguel pero sí, esa cumbia está recta todo el mundo la escucha si es lo que más te gusta es que está llena de sombras y el sombre existe la casa el nido estaba caliente y acá con poderos de alas y acá con poderos de alas y acá con poderos de alas como está quedando un pingao, ¿no? y la... y si se lo ha... al pipí de guay voy por la fantasía la estrategia fría y si no hay copa que haya copia para la gente que salta sobre el dolor y nace nuevamente y 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 la gente a mí me dice que el blanco no queda queda eso es el que le da el toque y la gente me dice no pero le pones ese blanco que no queda lo que pasa que lo lo ven y como es al toque al blanco enseguida le sale la sangre no se ve en el momento pero a los tres días cuatro como queda queda buenísimo bueno es algo que todavía no lo no la gente no lo entiende me siguen discutiendo y como el tatuaje recién terminado nunca se ve muy bien que digamos porque está recién inflamado te mete bala a los cuatro o cinco años se bebe árbol un y y muerde la lluna 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 lo perdido, sé que la culpa fue mía, fui yo quien abrió esa herida, no me descubro lo que tengo, voy perdiendo por ser cerco, voy a ir llorando, ardiéndose en mil pedazos, en mil pedazos. Me quiero poner otra música, ¿qué música te gusta? Música de Carolo, Justin Bieber, toda esa música de Mariconcito. Música de Carolo, perdón el mío, después, para un poco, un cambio, salí, Santino. Música de Carolo, pasame mi teléfono, por favor. Música de Carolo, pasame el teléfono, Santi. Música de Carolo, pasame mi teléfono, por favor. Música de Carolo, pasame mi teléfono. ¡Suscríbete!